¡Onicha! Voy a seguir haciéndolo Ahora Alguien comentó que vaya A los rankings porque Aquí es donde Voy a encontrar verdadero Poder, así que vamos a ver Si eso es verdad, vamos a ver si eso es verdad Ya, ya, ya Aquí está el ranking de Esto del cofre este, ahora vamos A entrar a esta, sí Vamos a entrar a esta, se llama OneBlo Ahí, ay mira, y esa es, y esa es Española, es Española, hispana, que diga, ahora vamos a empezar Con el líder Ah, a esto Le dice espodera, a esto Le Ok, tiene un natural corrupto Me gusta, me gusta verlos Me gusta verlos que yo tengo el 70 Tesoro El tesoro lo voy a potenciar Te tengan eso en mente El tesoro también lo voy a potenciar Tal Cuando termine con mi Invernal o esté O esté cerca De Ya tener el invernal Voy a Voy al tesoro Ok, este Es Yo diría que es Free to play Sí, definitivamente Free to play Ok, no tiene Nada Oro Dorado Pues no se puede Comparar al mío Vamos al Jorge Dos Kratus Jeje Interesante Dos Kratus Tiene este El Fertilidad Que es también También es cruzable Esto es del Santuario Un 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 Puro Epic Cinco Estrellas Está loco Muchos heroicos Está potenciando Más Más de uno A la vez Ok Solo tiene Dos Kratus Así que No se puede Comparar Vamos al Brian Vásquez También tiene Un Kratus Uh Karma Karma maestro Vuelo Vuelo Algo de Pay to win Este sí Este sí Vuelo Algo de Pay to win Por aquí Tiene Estos dos Redenciones Que fueron Del pase Los potenció Lo cual Significa Que usó Las 320 Orbes Una Vampira Tiene El violeta Que es De la alianza También Ok Si Yo diría Que este Este man Es Diría Entremedio Entremedio Pay to win Y free to play A la misma vez Porque Solo veo Estas tres cosas Que son Pay to win Esas tres cosas Nada más Diría que Entremedio No tiene nada Dorado A excepción Del Kratus Así que No se puede Comparar Feriga Adam Feriga Adam Que tenemos Por aquí Dos heroicos Muchos heroicos Un atlante Un atlante No lo tiene alimentado Probablemente Está en pobre En comida Amagus Si Free to play Free to play Otro free to play No tiene nada Dorado A excepción Del Del atlante Así que No se puede Comparar Vamos al Dragon Super Dragon Super Llamarada Llamarada Oh Tiene El Bit Mítico Este Está Bien Está Bien En arenas Oscuras Un Pecador Ya Se Ginga Este Mítico Tiene Un codiciosito Tiene El Hemoraptation Que no tengo A la quinta El Vampiro Si Free to play Otro Free to play Ok Tampoco Se puede Comparar Pero Nada mal Siguiente Roglic Roglic Oh Aquí Estamos Hablando Aquí Si Aquí Estamos Hablando Un Poquito Soberbio Dos Dos De Alianza El El Diablo Está Está Potenciando Este Heroico Oh El Clortón También Es Bueno Buenísima Eh Inter Eh Yo No O sea Interesante Que esté Potenciando Este El Noble Luchador Eh No Este No es Tan Bueno Pero Que lo Potencia Está Bien Eh Titan Hielo Tiene Titanes Los Titanes Ya Pasaron De moda La Verdad Otro Vampiro Por aquí A la A la Tercera Ya Probablemente Va a tener Estos Dos A la Quinta Estrella Pronto Ok Eh Diría Free to Play Y Tiene Este Trabajo Bastante Honesto Tiene Estos Tres A la Quinta Ya Casi Tiene Una Línea Dorada Perfecto Free to Play Eh Solo Tiene Estas Tres Tres Cosas Y Mi Perfil Lo Supera Más o Menos Ok Vamos A Daniel Munguía También Otro Fan De Kratos Ay Ay También Tiene Un El El Glotón Uh Pues En Arenas Bélicas Probablemente Puede Hacer Un Par De De Tres F Tres Free to Play Ok También Free to Play No se puede Comprar Al Mío Tampoco Pero Nada Mal Le Gustan Los Kratos Vamos A La A Muerte Se Se Llama Muerte Debería Cambiar Tu Nombre A Vida No Es Tan Muerte No Es Tan Mortal Ok Nada Mal Free to Play Muchos Héroicos Acá Arriba Está Potenciando El Kratos Nada Mal Tampoco Ok Free to Play Hay Muchos Me Dijeron Que Aquí Es Donde Voy A Encontrar El Poder No Parece No Parece Ok Tenemos El Salvajito El Este Se Me Olvidó El Nombre De Este Al Mazmorras Ese Mazmorras Magusito Un Mospal De Heroicos Un Vampirito Categorías Nueves Un Épico WTF Ok Este También Free to Play Nada Dorado A ver Vamos Al Siguiente Jesus También Free to Play Madre Mía U Tiene El Soporífero Super Super Un Un Karma Ambición Se Se Lleva Se Lleva A La Cama A Ese Heroico Uh Eh Karma Centrado Por Acá Abajo A ver Tiene Dos Dos Y Punto Dos Punto Seis Como Así Lo Voy A Poner Dos Punto Seis Punto Seis De Dragones Free To Play Diría Yo Se la voy a dar a este man Y diría que él Lo invocó Lo invocó en una Happy Hour Porque todo esto Lo que ven aquí Es muy Free to Play Entonces si Diría que él Lo invocó Lo invocó Ok Diría Es Definitivamente Free to Play El Karma El Karma Que está acá abajo Definitivamente Lo invocó Y Free to Play Perfecto No tiene nada Dorado No se puede Comprar al Mío Vamos a Yusuf Tiene El de Santuario El Violetita Gratucito Tiene Este El Épico Pero ¿Por qué Potencian Épicos? Ah El tesoro Está por Acá Abajo Está Solito Tiene esto Ok Free to Play Otro Free to Play También Vamos A Luis Miguel SC Morfeo A la Quinta Estrella Muchos Héroes Por El Parlamento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente De esto El Parlamento? O sea Ese dragón Es Caquita Es Caquita De Perro Esa Es Caquita De Perro Diría Que lo invoco Todo lo que veo Aquí Es Free to Play Así que Yo diría Que invoco El Parlamento Pero Luis Miguel SC Debiste Invocar El Percepción El Percepción Hombre Este dragón Es Caquita Bueno Free to Play Tiene Uno Dorado No se Puede Comparar Ya casi Llegamos Mira Este Se llama Dinero Se llama Dinero Oh Ojito Por aquí Ojito Por aquí Esos Con Con que Se llama Dinero Se llama Dinero Me gusta Su nombre Le queda Bien Porque veo Cositas Pay to Win Tiene Estos Dos Karmas Definitivamente Se compró El El Maestro Tiene Dos Heroicos Un Sangriento Un Pecador Otro Karma Por acá Abajo Ok Si Me huele Me huele También Por su Nombre Se llama Dinero Y de Verdad Veo Veo Algo Que se Consigue Con Dinero Ok Diría Que es Entremedio Entremedio Veo Muchas Cosas Free To Play Veo La Mayoría Free Free To Play Y Solamente Estas Tres Cosas Que Veo Son Pay To In Entonces En Conclusión Entremedio Entremedio No tiene Nada Dorado No se puede Comparar Vamos Hasta Ya Estamos Llegando Al Final Haunting Koala También Free To Play Tiene El Glotón Super Diferation La Michonne 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 Violetita Los Heroicos Por ahí Ok Free To Play Nada Nada Dorado Y Me Salí De La Alianza O Sabes Que Vamos A Otra Vamos A Otra Quiero Buscar El 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 Poder Que Supuestamente Dijeron Que Iba Que Iba Encontrar Vamos A Empezar Con Esta Se Lama Cosmos También Es Hispana Empezamos Con Johnny Alberto Arteag Greed TÚ Play También FREE To Play La Vampirita Unas categorías 9 10 FREE TÚ Play También Nada Adorado, Foxin, ¿cómo se dice eso? Foxin, Foxin, Foxinjo, Foxinjo popular, ¿quieres? De verdad eres popular, dame, dame tu insignia, wey, Kratus, ok, sí, también Free to Play, nada adorado excepto del Kratus, nada comparable, Great Cesar. Oh, es Karma, Karma, aquí se ve algo Pay to Win, estos tres, o cuatro debería decir, estos cuatro, el Karma, ah, y tiene la skin, definitivamente se lo compró, sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, tiene estas dos, estas cuatro cosas, el Karma y los Redentores, y lo demás, Free to Play, ok, este definitivamente es Entremedio, se compra, se compra los pases, se compra los pases, y de vez en cuando se compra los élites, y el, y definitivamente se compró el del Karma heroico. Ok, Entremedio, Free to Play y Pay to Win a la misma vez, no tiene nada adorado, pero el Karma, si, con, si estuviéramos en batalla con él, y se activa muchas veces, me puede ganar, me puede ganar, perfecto, perfecto, pelado, BCC Antonio, de verdad estás pelado, tiene un fuego, un fuego, uh, Karma valiente, Karma valiente, su porífero, por aquí abajito, ok, este me huele, que, uh, tiene el legado, me huele que, diría que el Karma lo invocó, y lo potenció, sí, definitivamente, todo lo que ven es Free to Play, bro, estás al nivel 111, la gente está, se está enfocando mucho en estar subiendo de nivel, esto está, esto está un poquito mal, eh, pero, pero, pero si, este es Free to Play, nada adorado, excepto de estos comunes y épicos, nada, nada, nada comparable, vamos al Marcos, el Skolider, detonante, detonante, uh, el, el, este, eh, ¿cómo se llama este? Ocaso Opalo, Ocaso Opalo, definitivamente, se lo está sacando en cruce, supongo, me gusta, el detonante, se lo sacó por cruce, este, este, este también debió, debería estar sacándoselo por cruce, en el, en el cruce del profeta, ah, mira, se consiguió el, el, el del puzzle, ¿no? el del puzzle, sí, sí, el, el metamorfosis, ok, este diría que es Free to Play, se saca unos cruces de, de ahí de vez en cuando, perfecto, Free to Play, Marcos, vamos a ver, Diego HP, tiene emojis, tiene un, tiene un nombre Tryhard, y es el líder, vamos a ver si eres Tryhard, no tanto, pero, plata, veo al, mucha plata, mucha platita, mucha platita, veo algo de platita invertida, tiene dos líneas de heroicos que no están potenciados, un legendario ahí que está jangueando ahí, Redentores, Redenciones y el Karma, ok, este, es Entremedio, Entremedio, y no tiene el esquí, y lo tiene a dos estrellas, así que probablemente, estaba, estaba un poquito pobre, y, y se compró el Premium, como yo, ok, este, conclusión, Entremedio, Free to Play y, y Pay to Win a la misma vez, me quedo sin voz, ay, y, nada dorado, no se puede comparar, vamos al, Chaos Zero, te llamas Chaos Zero, y no tienes nada que tiene Chaos, bueno, Free to Play, what the fuck, ah, nivel 36, este man definitivamente, está empezando a jugar, ok, ok, Chaos Zero, está empezando a jugar, Edson, Felipe, mmm, bichone, 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 unos heroicos, tiene el vampirito por ahí, estos tres, estos tres, el titán, el titán, los titanes ya pasaron de moda, gente, ya, ya, ya no, ya no se pasan potenciando titanes, ah, tiene el amichón, ok, Free to Play, Free to Play, definitivamente Free to Play, hay muchos Free to Play, gente, no, no encuentro a nadie que es que de verdad sea, full pay to win, y el Morfeo, ok, Free to Play, vamos a, vamos, vamos a, vamos a skipear algunos de estos, vamos a, a este, Christian, Free to Play, tiene un legado allá abajo, tiene el dragón de la torre, G.O.L., Free to Play, Luxolot, Luxolot, uh, ok, mmm, tiene estos dos, el pirotécnico a la cuarta, lo, lo va a tener a la quinta pronto, furioso, envidioso, titán, heroicos, ahora que, aquí abajito, otros vampiros potenciados, a la una, ok, Free to Play, Free to Play, Kendria Brown, esto me suena a una niña, a una nena gamer, oh, Free to Play, la niña, y, eh, vamos a, Klaus, Klaus, Santa Klaus, el lindo Santa Klaus, Free to Play, también, oh, eh, eh, karma, karma, casi, 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 casi no lo veo, karma renacido, ok, diría que este, es entre, no, no, entre medio, no, no, diría que es Free to Play, y se invocó el karma renacido, sí, 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 nivel 59, sí, definitivamente, se invocó el karma, y es Free to Play, vamos, vamos, vamos con eso, vamos a Rosa Salazar Solis, tiene la llamarada, un soberbio, categoría nueves, muchos, dos titanes, un heroico ahí abajo, ay, ay, guau, vampiritos, ok, Free to Play, muchos Free to Play, gente, guapo, guapote Alexis, te llamas Alexis, y eres guapo, déjame verte, yo quiero verlo, yo quiero verte, oh, oh, cosas doradas, cosas doradas, tiene un abrazador, un Fenrir, tiene este, a la, a la quinta, un redención, un redención, eso me huele a Pay to Win, eh, un, detonante, Kratus, a la quinta, Morfeo, Terraformador, el cosmos, un remastral ahí abajo, ok, me huele, entremedio, entremedio, porque tiene esta redención, a la tercera estrella, me huele, me huele, a algo de inversión, diría, entremedio, y Free to Play, Free to Play, y Pay to Win, vengan a la misma vez, quise decir, ok, último, último perfil, que vamos a, a ver, analizar, y va a ser el de, Alex Andrei, nada mal, tiene estos, estos dos a la cuarta, un vampirito, a la tercera, unos heroicos, acá abajo, que no están potenciados, un sangriento, ahí abajo, unos vampiros, aquí abajito, un titán, el arcano, el arcano, el nebulosa, y el, y el, y el, ah, el abrazador, diría que, invierte, esta man invierte, un par de gemas, en esquines, se nota, ok, Free to Play, también Free to Play, perfecto, gente, ya, ya este es el final del video, no, este, no, no quiero hacer estos, estos videos más largos, de 20 minutos, yo, yo, prioridad, que sean 20 minutos, 20 minutos, y ya, y ya más nada, ok, pues ya, perfecto, ya este, ya este es el episodio 2, de analizando perfiles, y nos vemos, en el próximo videito, chao, chao,